Obviamente, solo hicimos esto un par de meses antes de tu pelea original con Bryan. Entonces, ¿cómo ha cambiado la vida desde entonces? Llorando a Bryan la primera vez, luchando a Dan Ige en una corta noticia, parece que te ganó mucho respeto. Entonces, ¿qué ha sido la vida desde esa última pelea? Llorando a Dan Ige, regresé a mi casa, seguí trabajando y, bueno, estaba consciente de que la siguiente pelea iba a ser con Bryan. Entonces, nada más tendría que seguir lo que ya teníamos planeado. No, solo volver al normal. Hace una buena lucha con Dan. Y luego, estoy seguro de que mi siguiente lucha sería contra Bryan Ortega. Así que, solo volver al normal, volver al camp, volver al entrenamiento, focusedando en la lucha próxima. ¿Es este tipo de escenario mejor caso? Porque, incluso esa primera pelea se fue trabida al final, pero ahora tienes un campo completo para Bryan. Y está en este evento enorme dentro de la sfera. ¿Es el mejor escenario para esta pelea? Porque también la pelea contra Bryan la aceptaste a corto plazo. Ahora, ¿tuviste la oportunidad de tener un camp completo preparándote para esta pelea? Sí, ahora yo creo que las cosas van a ser diferentes, ¿no? Yo creo que la gente ha visto de lo que yo soy capaz cuando tengo un campamento completo. Pero yo creo que es el escenario ideal, ¿no? Bryan es un Americano, yo soy una persona que vive en México y poder pelear en la esfera de la independencia pues va a ser algo muy significativo para los dos y para toda la gente de México. Sí, absolutamente. Y creo que, considero el hecho de que Bryan es un guy con un background mexicano. I live en México. Being able to fight en la esfera en este gran evento es un gran oportunidad. I'm just looking forward for this fight. ¿Vos pensás que va a ser algo diferente de Bryan? Porque muchos dicen que él como que no quiso pelear y salió de la pelea. ¿Vos crees que está con otra mentalidad entrando en la pelea ahora? Pues yo creo que todos nosotros que hacemos un campamento completo llegamos con otra mentalidad, ¿no? Yo estoy seguro que Bryan puede venir mucho más de este seguro de sí mismo, así como yo también. Así que, nada. O sea, yo estoy listo para pelear. Creo que todos los que están capaces de hacer un campamento completo llegan con una mentalidad diferente. Creo que Bryan está listo. Pero he estado concentrado en estos fights, así que creo que ambos están listos. Y obviamente, fuera de tu pelea, tenemos la pelea de la pelea de la pelea. En el próximo mes, obviamente, tenemos Aljamain y Movzar. ¿Vas consideras que Bryan y Aljamain y Movzar como un torneo de cuatro de los dos? ¿Y el ganador de estos dos y el ganador de la pelea de la pelea de la pelea de la pelea? ¿Vas crees que hay un torneo de cuatro personas en la categoría? Aljamain, con su pelea que está viniendo, que están por pelear. ¿Hay como un torneo de los cuatro por el cinturón? Yo creo que podemos decir que sí, ¿no? Porque somos los cuatro que estamos en la puerta, ¿no? Yo estoy peleando contra el número tres del mundo, que definitivamente, haciendo una buena presentación, me va a dejar la puerta por el título. Y sí, podemos decir que es un torneo, pero yo no creo que trata solo de ganar la pelea, sino de hacer una buena presentación y tener el nombre en la mesa para pelear por el título. Sí, creo que sí. Creo que es el cuatro de nosotros. Pero, you know, estoy peleando el tres de la pelea de la pelea de la pelea. Creo que los cuatro de nosotros son los chicos que están golpeando en la puerta por el título. Pero no es solo sobre, you know, irse y irse a la pelea de los cuatro, sino también ponerse una buena presentación, y eso es lo que intentes hacer. Bueno, you have to like the idea of when Elias says, you know, you're a strong candidate if you win. So when you hear that, does that kind of give you extra motivation to get through Bryan? Cuando Elias dicen que puedes ser un buen competidor ahí para disputar el título, ¿te da más motivación para contra Bryan? Sí, claro, definitivamente. Yo creo que no es todos los días que escuchamos el campeón mencionar el número 12 como un contendente al título, ¿no? Entonces, definitivamente es una motivación extra. Aún más cuando mi siguiente pelea es contra el número 3 del mundo. Yo sé que me puede posicionar muy bien. Y escuchando las recientes declaraciones de Elias, yo creo que definitivamente podemos estar ahí. Absolutamente. Creo que, you know, no es todo el día que escuches eso, pero, you know, voy a encontrar el hombre de tres de la división. Así que es genial escuchar ese complemento, y eso me da realmente en una posición mejor para llegar fuerte. Es el plan still to win relatively cleanly y then turn right around and corner Alexa. La idea es salir limpio y leso sin problema de la pelea y ayudar a Alexa en el corner. Definitivamente es el plan. Es el plan que tengo en mente. Yo sé que es una peleadura con Bryan, pero yo estoy listo para hacer un gran trabajo y poder correr allá, vestir, cambiar de ropa, y estar en la esquina de Alexa. Yeah, that's absolutely the plan. I know Bryan is a great fighter. I'm ready for whatever comes up. But the idea is really just to run back to the locker room, get changed, and go back to the corner Alexa. Have you and Alexa talked? Because even if you do win, you know, a lot of times Bryan's in these wars, and they might not let you do that because of the damage you've taken. Have you guys talked as a team about what if you're not allowed to go back out there? Yeah, absolutely. We do talk about this. It's, you know, we both, I am ready for a war. I'm ready to go out, full out, and we do debate this as a team and make decisions according to whatever happens. But yeah, we spoke about it. We have a strategy for it. And the last one for me, can I get your thoughts on the main event between Sean and Merab? Yeah, it's a great fight. I think Merab deserves his title shot, and I'm just curious to see what happens. Diego back here. Diego. You're the only fighter, who have fought at 300, 303, and now the sphere event. What does it mean to you, that the UFC not only recognizes the matchups, but U.S. specifically as being privileged to be part of these events in Vegas? So, is the only fighter, that has fought at 300, 303, and now the sphere event. What do you mean by the UFC, not only recognizes the matchups, but the U.S. specifically as being privileged to be part of these events in Vegas? Sí, yo creo que por eso habla del gran trabajo que hemos hecho, ¿no? Del trabajo que hemos hecho, yo creo que nada más es eso, las buenas presentaciones en las peleas y salir a pelear, que es lo que a UFC le gusta. A la medida que vas creciendo, las peleas se van poniendo más importantes, de mayor escala, ¿cómo equilibras toda esa parte para poder tener su entrenamiento, pero también poder aportar con el equipo, ser muy participativo con el equipo y tener tiempo personal? Yo creo que eso viene desde mucho antes, ¿no? Yo toda mi vida he vivido eso, he sido coach, he sido atleta al mismo tiempo, ¿no? Mucha de la gente piensa que ahora las cosas tienen que ser diferentes, pero no, para mí sigue siendo normal. O sea, yo tengo mi horario de entrenamiento, tengo el horario para ayudar a ellos, y eso me ayuda a ser un peleador más inteligente también, porque yo tengo que estudiar el doble, tanto para mí, quanto para ellos. Yo creo que es normal, para ser honesto. Yo siempre he sido coach y luchador, esto empezó desde hace que empecé, y algunos piensan que esto ha cambiado y que tengo que hacer algo nuevo, pero no, no, realmente, esto es solo que hago lo que siempre he hecho y me da la oportunidad, al mismo tiempo, estudiar mis oponentes y abrirse diferentes oportunidades. Una pregunta importante, ¿quién tiene mejor hair, tú o Brian Ortega? Me. Diego, who is the Mexican UFC fighter that you were inspired by, or even just liked watching fighting coming up through your career? ¿Cuál es el peleador mexicano de la UFC que más admiras y que ha visto y te inspira? Pues yo creo que hay muchos, ¿no? Desde los primeros peleadores que llegaron dentro de la UFC, así como el estilo de pelea de Goito Pérez, yo creo que es uno de los peleadores que ha inspirado a muchos, ¿no? Caín Velázquez también por su estilo de pelea, definitivamente Brando cuando ganó el título, es uno de los peleadores que más ha inspirado a todos los mexicanos y después de él, pues ha llegado muchos más adentro de la UFC, ¿no? Creo que hay muchos peleadores por su estilo de pelea, su approach, su grit, pero creo que Iurito Pérez, Cain Velázquez, cuando fue champ, y también Moreno, quien ha hecho un gran esfuerzo y esfuerzo para obtener más mexicanos en el deporte. Diego, por acá, gracias. Preguntarte, si echamos la película para atrás a un año y medio, poco menos de dos años, tu ascenso ha sido meteórico, ha cambiado mucho tu vida. ¿Ya te cayó el 20, como decimos en México? ¿Ya asimilaste esta situación de lo que ha cambiado tu vida en un periodo tan corto? ¿Tú bien? Sí, pues la verdad es que sí, yo creo que ha sido un proceso muy largo, ¿no? Como mencionas, si volteó a ver un año y medio atrás, no me lo imaginaría de esta manera, pero ahora que todo está pasando, pues lo estoy disfrutando bastante, ¿no? Yo creo que desde siempre he estado acompañando por mis compañeras Irene y Alexa, yo creo que eso me preparó para este momento, ¿no? Entonces, ya estoy consciente de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo, de las posibilidades, de las oportunidades que podemos tener más adelante. Y sí, la verdad, lo estoy disfrutando bastante. Y otra pregunta también por acá. ¿Qué tanto ha cambiado la estrategia, la forma de prepararte con respecto a lo que habías planeado o lo que habían diseñado ya para la pelea que terminó no dándose y ahora sí va a suceder? ¿Ha cambiado en algo la estrategia, tu forma de pelea, algo? Pues la estrategia no ha cambiado en sí, simplemente lo que ha cambiado fue que podemos regresar a México. Yo pude estar en mi ciudad, en Puebla, donde vivo, pude entrenar con mis alumnos, con mis compañeros, hicimos la mayoría de campamento allá antes de venirnos a Las Vegas. Y yo creo que el diferencial ha sido eso, ¿no? Regresar a Puebla, estar con mis alumnos, recargarme, pude hacer energía de buena vibra, pues de todos, ¿no? Y poder regresar. Entonces, yo creo que eso ha sido, pues, el principal para mí en este campamento. Diego, aquí a tu derecha. Hola. Obviamente esta vez el espectáculo no solo van a ser las peleas grandes y los peleadores grandes en esta cartelera, pero también la esfera. ¿Hay alguna parte dentro de ti que se siente un poquito raro que no vas a poder disfrutar el espectáculo al nivel de la gente que va a estar adentro? No, pues no. Yo creo que no hay nada raro para mí, simplemente porque yo puedo vivir eso de tres maneras diferentes, ¿no? Una, la voy a vivir como peleador. Mi idea es salir bien de la pelea, vivirlo como esquina. Y después, pues, puedo llegar a mi casa, prender la tele y ver otra vez el evento, ¿no? Entonces, lo puedo vivir de las tres maneras. Y como ya mencionaste, peleas en 300, 360 y ahora en la esfera ahorita en 306. Si sigues ganando estas peleas y recibiendo ofertas de peleas todavía más grandes, ¿planeas en seguir este ritmo espectáculo de pelear cada tres meses? Sí, definitivamente toda mi carrera ha sido así. No por nada, pues, tengo más de 30 peleas, ¿no? Yo creo que así de diferenciar mi carrera ha sido mi constancia, ¿no? No por nada tengo la oportunidad que tengo hoy de estar peleando en uno de los eventos más espectaculares que va a tener, ¿no? Este, entonces, definitivamente mi idea es mantenerme activo, pues, de más que se pueda. Y cuando alguien, un fanático, ve el conjunto que tú tienes con tus peleadores, compañeros, se ve, eso es como un conjunto muy bonito. ¿Cómo se siente de tu parte estar en ese conjunto de peleadores? No, pues, se siente, se siente bien, ¿no? Yo creo que todos nosotros durante mucho tiempo hemos estado juntos todos y ver el suceso que todos estamos teniendo ahorita es algo muy significativo, ¿no? Y tenerlos todos juntos es muy padre, porque podemos movernos a varios lados todos juntos, ¿no? Independiente de donde vayamos, podemos llevar el mismo equipo, o sea, no hay necesidad de entrenar en otro lado. Simplemente ahorita tenemos la facilidad de movernos entre ocho o diez personas de gimnasio y compañeros y estar moviendo todos juntos. Yo creo que eso fortalece mucho la unión de todos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, una pregunta. Acabas de mencionar este tema de tener tantas peleas. ¿Cómo eso afecta a tu corte de peso, sobre todo? No, fíjate que no soy un peleador que está muy pesado. Yo siempre mantengo un buen peso, justamente por eso, para poder pelear más seguido, ¿no? Yo tengo una persona conmigo que es la encargada de mi nutrición, de mi corte de peso. Y esta persona para mí es la mejor persona que hay, ¿no? Si no fuera por él, yo creo que no haría tantas peleas, las peleas tan seguidas, ¿no? Pero yo creo que tengo los profesionales adecuados a mi lado. Y en base a eso, pues es por eso que hacemos tantas peleas seguidas, ¿no? ¿Tú crees que tú eres de los peleadores que nunca sale de campamento o si tiene un tiempo de, como de, de vacación, por decirlo así? Creo que mi único tiempo de vacación es cuando viajo para mi ciudad, ¿no? Las dos horas de avión nomás porque yo llego a trabajar, llego a estar con mis alumnos, a ayudarles. Este, y sí, la verdad es que pues siempre estamos en campamento de una u otra manera, nosotros siempre estamos en campamento. Y yo creo que es algo también que me ayuda, pues siempre está cerca de mi peso. Ese es el tema por el cual tú siempre aceptas todas las peleas que se te vienen porque siempre estás entrenando. Pero también, ¿en qué te afecta? Porque todos los rivales obviamente tienen diferente manera de pararse en el octágono. Yo creo que diferencial, o sea, acepto las peleas justamente por eso, por el motivo de siempre está ayudando a mis compañeros. Cada quien tiene un estilo diferente. Y cuando pues tenemos que hacer la simulación por de sus contrincantes, son estilos diferentes, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos trabajando diferentes estilos. Y yo creo que eso es lo que me da la confianza de aceptar las peleas y salir a pelear. Diego, over here. Who would be your dream artist to perform at the Sphere and why? ¿Cuál sería un artista que pudiera cantar, un artista de tus sueños, así que te gustaría ver cantar en el Sphere y por qué? Uy, difícil, güey. It's a hard one. Un artista. Tal vez Luis Miguel. Muy bien. And let me also say, I loved your Wahlberger recommendation from the other week. I got it. Me encantó tu recomendación de Mark Wahlberg. El... 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 Thank you. Thank you. Thank you.